Pues nada Javi, lo primero de todo, bienvenido. Estamos en un capítulo más del podcast de GameName Academy y la verdad que estoy muy muy contento porque estamos ante otro caso de éxito de la mentoría y pues bueno, obviamente esto es algo que a mí me hace mucha mucha ilusión. Así que nada, lo primero de todo, me reitero, bienvenido. Gracias. Confirmamos que lo que he dicho es verdad, ¿no? Que has estado en la mentoría de GameName Academy y que esta es tu graduación, por así decirlo, porque has encontrado trabajo. Sí, desde mayo del año pasado. Estábamos en la quinta edición, si no recuerdo mal. Sí, sí, sí. Y bueno, luego también estuvimos un poco en la sexta y a partir de ahí volaron un poquito solos y aquí estamos. Y aquí estamos, por fin. Así que nada, vamos a ir viendo un poco cómo ha sido todo este proceso, cómo has buscado empleo, qué cosas has tenido, pero antes vamos a conocerte. Así que la primera pregunta obligada de todas es, ¿quién es Javier Gargoles Lucas? Pues Javier Gargoles Lucas al principio era un 3D artist generalista porque en la formación de mi grado superior tenías una formación generalista que podías enfocar a lo que tú quisieras porque la verdad que eran muy flexibles en lo que tú quisieras dedicarte que salió y que decidió especializarse en Environment Artist buscó ayuda para conseguirlo porque no le estaba dando resultado lo que estaba haciendo para buscar empleo y pues porfolio, hacer cositas y hasta el día de hoy, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es...? Te hace una ronda de relámpago de preguntas sobre juegos para relajarnos un poco y ir calentando. Parece bien. ¿Cuál es tu juego favorito de todos los tiempos? Esta pregunta es un poquito complicada, pero ahora mismo es Persona 5. Ahora mismo es Persona 5, pero quizás cuando lo dejemos, ¿cómo decir? Madurar, ¿no? Está con Death Stranding. Death Stranding me gusta muchísimo, pero Persona 5 también es una maravilla. Muy bien. ¿A qué juego le dirías que has dedicado más horas? Sin duda al LoL, para mi desgracia. Para mi desgracia. Eso es incontestable. Pero fuera del LoL que llevo jugando a él 10 años casi o algo así, juego único que yo haya tirado más horas, yo creo que Destiny 1 fácil en la Play 4. En esa de ahí, no sé, a lo mejor 1.100 horas o algo así. Qué guay. ¿A cuál juego estás jugando en estos momentos? Ahora estoy jugando al Horizon 2. Aunque intenté jugar a Elden Ring, yo... Esto es... Vamos a hacer un streaming impopular. A mí me gustan los Dark Souls. Sekiro me parece un juego tremendo. Yo Elden Ring, a mí no me está gustando. Yo lo siento mucho. No me está cogiendo. Lo siento mucho. O sea, intento jugarlo, intento hacer lo que todo el mundo dice que es maravilloso y yo no le envío la gracia al Horizon 2. Bueno, bueno, para vosotros los colores. Por eso preguntamos, para ver qué otros juegos hay que no sean ABC también, ¿no? ¿Cuándo y cómo supiste? Yo creo que hay un momento en toda la vida, ¿no? Que dices, hostia, pues me quiero dedicar a hacer videojuegos, ¿no? ¿Cómo y cuándo supiste que querías dedicarte a hacer videojuegos? Pues esta es muy clara. Estaba en primero de Ingeniería Informática y yo descargué un día ZBrush. Y me puse a trastear. Porque ya no me acuerdo ni cómo lo encontré. Fue como ver ZBrush y dije, va, pues esto pinta interesante, vamos a trastear con ello. Hice un NAR, que todavía está por ahí de... Que lo hice yo con su bumerán y con todo. Y dije, oye, pues esto siempre me ha gustado. Siempre, porque también es verdad que por condiciones, no sé, de preconcepciones, juicios y no sé qué. Yo siempre he sido como, he tenido una rama artística fuerte, pero siempre era como eso para el tiempo libre, ¿no? Y me había tirado para sitios como yo, que sé, pues en vez de hacer un bachillerato de arte, pues hacer una de ciencias porque era como lo que... Si no era una cosa, era la otra. Y esta vez fue como, esto me ha gustado hacerlo, me gusta lo que veo y lo que estoy sintiendo. Vamos a ver cómo lo potenciamos. Y ahí empecé a entrar al superior, que fueron dos años increíbles y pues hasta aquí. Muy bien. Ya hemos hablado un poco, ¿no? De cómo, bueno, tu experiencia previa, ¿no? Qué es lo que estabas haciendo antes y todo este tipo de cosas. Vamos a hablar de eso. Antes de conocerme a mí, habías estado estudiando una formación profesional, un grado superior de... Animación 3D, juegos y entornos interactivos, en Salesenos, aquí en Madrid. Vale. Y ahí estás estudiando durante esos dos años, aprendes todo lo que sabes profesionalmente, más o menos, en cuanto a 3D, ¿no? Sí, sobre todo la metodología y tal. Muy buenos profesores. Mando un saludo desde aquí. Muy buenos profesores. Qué bien. Pero hay un inconveniente. Y es que justo cuando terminas esa formación, pandemia... Pandemia. Que las prácticas se llevan así, así. Porque el apocalipsis era nuevo para todos. Claro. Y no había muchas opciones. Además, todo aquí en España se había ralentizado bastante. Había parado, entre comillas. Y pues no sabía muy bien por dónde tirar. A nosotros nos conocimos, creo, en la primera Game Jam que se organizó, la Coronavirus Game Jam, que fue en marzo de 2020. Y luego fue eso. Fue un tiempo de no encontrarnos tal y decir, yo quiero trabajar de esto, yo quiero trabajar de lo que me hace feliz, pero lo que estoy haciendo no funciona. Y pues pedí ayuda. La verdad es que sí, que te costó un poco de tiempo. ¿Qué es lo que pasó en ese tiempo? O sea, ¿cómo cambiaste de...? Conozco esta iniciativa, ¿no? De Guiñana Academia, que ayuda a buscar empleo. Y ya cuando ya dijiste, venga, voy a decirles que a ver si me pueden echar una mano. ¿Qué fue lo que cambió? Pues cambió mi perspectiva de lo que iba a hacer. Yo terminé mi superior con premios, matriculado de honor y demás. Y yo tenía derecho a un primer año de universidad de carrera gratis. Entonces, yo ese junio me preparé una selectividad. Hice la selectividad otra vez, la fase específica solo, porque la general contaba el 9,2 del superior. Entonces, pues aprobamos todo, yo tenía nota para entrar y entré en diseño y desarrollo de videojuegos. Y yo dije, a mí no me importa estar aquí mejorando mis habilidades. El caso es que lo que yo no quiero ofender a nadie ni molestar a nadie, pero se forma un perfil muy de programador, a mi gusto. Y de las asignaturas que teníamos, yo que era una persona que me encantaba pasarme horas con Maya trabajando. Yo en el superior yo no he tenido problemas nunca de echarle horas a esto y de estar trabajando y de volver a casa y decir, hay que hacer esto. Yo nunca he tenido problemas de eso, nunca he tenido problemas de poner la carne en el asador por algo que estaba bien. Pero claro, yo me veía ahí haciendo, yo que sé, matrices, haciendo exámenes de programación en papel, que a mí me van a disculpar, pero que la intención de ese examen en papel era aprenderse de memoria un código que no creo que ningún programador se sepa de memoria, que se lo aprende y ya está. Y claro, yo dije, yo estaba feliz antes haciendo esto y ahora esto no es. Y lo siguiente a esto es, aparte de yo formarme por mi lado, es trabajar, mejorar, aprender de gente que sabe más que tú y estar básicamente, o sea, yo ya determiné que me iba a formar yo por mi faceta, ya que esto no me lo iba a proporcionar. Y la mejor formación, aparte de cursos y demás, es la experiencia que pillas trabajando, claramente. Y el caso es que yo empecé por mi cuenta, pero no salió demasiado bien, porque a mí me dieron incluso consejos que tú ya habrás estado aquí, de hacer puertas frías, por ejemplo. Enviar un mail random diciendo, oye, que soy no sé quién, hice varias puertas frías, sí. ¿Y qué tal? Lo hicimos sobre... No sé, a ver, también es por favor. Igual de frío que entró, salió, o sea, ni siquiera, ni siquiera... Que eso es una de las partes más duras para mí, que es cuando no tienes respuesta. Porque cuando te dicen que no, aún así dices, vale, yo tengo información de qué ha sido un no. Pero es que cuando no te dicen nada, no tienes información de nada. Es como, no les habrá llegado, se lo habrán leído, se habrán olvidado... El otro día había un post en LinkedIn que ponía, llevo cuatro años esperando una respuesta desde la última entrevista que hice. Creo, empiezo a sospechar de que es un no. De claro, cuando llevo cuatro años esperando que te responda una empresa, a lo mejor es que es un no, ¿no? Pero claro, no te debería llegar a eso, tampoco. Pero es complicado, es complicado. Es complicado. Entonces, ¿quién te dio este consejo? O sea, ¿cómo te formas o cómo aprendiste estos consejos de búsqueda de empleo? Pues, contigo, no sé, es que... No, 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 digo, por ejemplo, de la puerta fría en este momento, antes de conocerla. O sea, tú ya tienes unos conocimientos previos de búsqueda de empleo. Sí, como nos formaron para buscar las prácticas y demás, porque las prácticas que nosotros tuvimos... O sea, visto en perspectiva, las prácticas que al final nosotros tuvimos, la verdad que tenían bastante más que ver con lo que al final iba a acabar haciendo que no con los planes iniciales. Yo, en los planes iniciales, iba a ir a una farmacéutica, que no sé si era hacer anuncios en 3D, como animación más compleja de render, o, bueno, pues a lo mejor, yo que sé, haciendo monigotes para una página web, para poner un, yo que sé, un muñequito. Y claro, digamos que la bolsa de trabajo del sitio donde estaba, pues la verdad que el grado llevaba como tres años, creo, entonces, estaba como virgen, fresca, ¿no? Entonces, dijeron, mandad puertas frías, haced esto, presentaos de no sé cuántos, para ver si alguien se escapa de como de lo que nosotros tenemos, de que en vez de que vayas a una farmacéutica, pues que te vayas a un sitio que a lo mejor tenga más que ver con lo que tú quieras al final. Bueno, no solo en mi caso, porque yo he de decir que yo he salido de esta forma, pero tengo amigos y conocidos que han acabado siendo VFX, ha habido amigos que ahora mismo están con renders de publicidad. O sea, que era un poco lo que, como luego al final los proyectos eran muy, pues me apetece hacer esto, me apetece hacer aquello, y mientras estuviera dentro de unos márgenes razonables, se dejaba hacer lo que sea. Yo, por ejemplo, mi proyecto final de animación era un tráiler de un Venom que modelé yo, y animé y no sé cuántos, y tenía compañeros que aprendieron a usar VFX con Maya, y hacían, pues, no recuerdo, una zapatilla de Nike que giraba y no sé cuánto, entonces era todo muy diverso. Pero te decían, vamos a hacer Puertas Frías a ver si alguien responde. Pero no era lo indicado. No era lo mejor, ¿no? Vale, ¿cómo...? Entonces, estás ahí en esa situación de terminas tu grado, ¿por qué decidiste ver tu grado superior, me refiero? ¿Por qué decidiste entrar en la universidad y no buscar empleo directamente? Pues creo que fueron por las circunstancias de la pandemia, porque nosotros hicimos las prácticas a distancia. Yo tuve contacto con una persona, que además ya era uno de mis profesores, y al final no hiciste bagaje. O sea, nadie tenía tu teléfono, nadie podía decirte, oye, mira, me he enterado de no sé cuántos, esto está aquí. Y yo me lo planteé un tiempo, lo de buscar por mi cuenta, pero es que no, en aquella época además, junio de 2020, estaba todo paradísimo, y después del trote que llevábamos yo dije, bueno, vamos a descansar de esto. Y a mí no me, lo digo de verdad, a mí no me importaba estar cuatro años estando bien, porque yo, de hecho, esto lo digo con mucho orgullo. Yo, todos mis compañeros que yo he tenido en la FP, a nosotros nos hubieran dado una opción de, según terminaba la FP superior, decir, hacéis dos años más, como estos dos años, y os damos un título universitario, y yo creo que el 95 o 96% de los que estaban allí te hubiera dicho que sí con los dientes por delante, ¿eh? O sea, hubiera sido, porque además, dos años maravillosos y tal, pues dos más. El caso es que, pues no fue así. Y ante la nada, pues dijimos, pues vamos a seguir trabajando, porque es eso, yo tenía la expectativa de, bueno, vamos a seguir mejor. Ya sé que no va a ser lo mismo, porque eso, yo digo siempre que nosotros, yo entraba a las tres y salía a las nueve, y todos los días eran seis horas de trabajo allí constantes, porque teníamos además la dinámica, que yo creo que es casi la mejor, que es, nosotros practicábamos algo más o menos sencillo, teníamos documentación, y decía, hay que hacer esto, distribuiros el tiempo para hacerlo, y era tranquilo, estabas ahí trabajando, ibas entregando, y estabas seis horas, o sea, yo he estado dos años, seis horas todos los días trabajando, y las que me he comido en casa, que esas ya se ven por otro lado. Sobre todo, porque yo también recuerdo que, lo hemos hablado aquí alguna vez, los peligros de quemarse y no sé cuánto, yo en junio de 2020, que además hice un juego pequeño proyecto para subir nota de otra asignatura, me quemé bastante, y luego encima enganché con una selectividad, me quemé, yo dije, ese verano, vamos a descansar, y lo retomamos. Y no fue por decir, no quiero hacer más, esto hasta aquí ha llegado mi camino, ha sido por esto no me aporta, por primera vez en mi vida me planteé, es decir, estas competencias que yo estoy aprendiendo aquí, me aportan en general, pero no aportan a donde yo quiero ir, porque yo no quiero ser... ¿Aquí a qué te refieres? ¿Lo dices aquí? ¿A mí? ¿Cómo que aquí? O sea, has dicho, estas competencias que estoy aprendiendo aquí, ¿te refieres a la carrera? Sí. Porque... O sea, en la carrera empiezas a estudiar, para aclarar, ¿vale? Empiezas a estudiar como unos conocimientos súper amplios, ¿vale? En la FP, la formación profesional, la grado superior, estás estudiando, todo exclusivamente de 3D, y estás dos años a saco, 3D, 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 trabajando... Y también, o sea, y de 2D, pero era todo muy focalizado a aprender cómo hacer las cosas, aprender las herramientas que sirven para ello, y aplicar esos conocimientos. Pero claro, cuando yo quería seguir siendo mejor artista 3D, y mejor environment artist, y mejor todo, y ver que la única asignatura en primero de carrera de 3D era modelado 3D, que el proyecto final era hacer como un castillo de low poly... Claro, eso es lo que no entiendo. Lo que me gustaría que explicases mejor, ¿no? El por qué tomaste la decisión de entrar en la universidad, en esa carrera. Pues porque yo vi... Es que todo es un concepto de que las cosas tienen un nombre y luego significan otro. Tú te ves la lista de asignaturas, ¿no? Vale. Y hay muchas asignaturas que tienen un nombre y un planteamiento, incluso en la guía didáctica, que es como más... o sea, que te aportan riqueza, ¿no? Y luego a la hora de la verdad, pues no sé... Tenía una que era desarrollo de entornos interactivos, creo que era como muy parecido a esto. Y yo creía que eso era desarrollo de entornos interactivos, como cuando nosotros aprendíamos a programar algo en Unity, hacer lo que interactuara con el jugador y eso, hacer un entorno interactivo. Y resulta que luego era CSS, de programación web. Y es como, vale, sí es interactivo, pero... ¿Sabes? Entonces, en una carrera que se llama diseño y desarrollo de videojuegos, había un montón de cosas que era como... ¿Por qué estoy yo aprendiendo esto? ¿Yo quiero ser mejor de esto? Pero además, cosas que estarían bien de... O sea, yo entiendo que a lo mejor... Bueno, no lo entiendo. O sea, tengo claro de que alguien que entre de nuevas y este sea su modelo, va a salir de ahí con un perfil de technical artist, yo creo que muy bueno. O sea, bueno, en general. Porque va a saber como un poquillo de todo y yo creo que... Si quieres de un lado o de otro, yo creo que technical artist es como el sitio ahí que está en medio, que está en un sitio cómodo. Pero el caso es que yo quería ser en biomeartist, no quería ser technical artist. Pero eso que tú comentas es justamente el caso de Guille, de Guillermo, que ya lo hemos hecho en la entrevista, la dejó por las tarjetas, que justamente eso, él hizo una carrera en la que aprendió arte, aprendió programación. Bueno, era compañero mío, o sea, estudió en el mismo sitio que yo. Por eso, nada más lo digo con conocimiento de causa. Por eso, él estudió una, estudió la otra y actualmente es technical artist. Claro, pero tú no querías ser technical artist, tú querías ser exclusivamente artista 3D. Artista 3D. Y el caso es que yo veo con más lógica incluso el contrario, ¿no? O sea, haber terminado la carrera de 4 años y haberte metido algo en el superior. Porque en el superior, teniendo unas dotes básicas de cómo moverse, podrías haber aprovechado esos 2 años, con gente que sabe mucho, para seguir ampliándolos. Pero al revés, no funcionaba tanto. Al revés para mí no funcionó, entre comillas. Entonces, si tú ahora volvieses atrás, ¿vale? Simplemente sabes esta experiencia que has tenido, pero tienes que volver a aprender sobre 3D. ¿Cómo lo harías? ¿Te harías la carrera primero y luego la FP? ¿Harías solo la FP? ¿No harías nada? ¿Te meterías bajo la cama? ¿Qué harías? Si tuviera que empezar... Es que, la verdad, que esos 2 años fueron maravillosos. O sea, no me gustaría haberme perdido esos 2 años. Pero si a mí me aseguraran que esos 2 años iban a venir después de la carrera, quizás hubiera hecho eso. Quizás. Pero el caso es que, claro, es que yo creo que esta carrera, además, cuando yo terminé mi primera selectividad, cuando yo salí de segundo de bachiller, yo creo que no existía aún, creo. Ya, ya, ya. Ya, no existía en esta... Y yo me metí en una ingeniería informática. Pues, también rondando un poco lo mismo. Porque era como un poco, a ver si esto lo podemos llevar para este lado. Y yo programaba en... Primero en ingeniería informática, programaba en Linux en un Windows Vista. Es que lo siento mucho. O sea, admiro millones a la gente que programa y que le gusta picar código y está horas ahí. Pero yo me paso horas en otro sitio. Y no puedo hacer otra cosa. O sea, no puedo... He podido hacer... O sea, claro que he podido hacer cosas de... Pues con ese minijuego que te he dicho. Mover un personaje. Cosas más sencillas. Pero lo de estar con el CSS abierto y el Visual Studio todo el rato y estar ahí seis horas y decir que bien me lo estoy pasando, no es para mí. No es para mí. A mí me pasa exactamente igual con las UV. O sea, que... Te entiendo. O sea, que al final tiene que haber gente para todo. Claro. Alguna vez hemos hablado de esto de las UVs y es justamente el caso contrario. Yo me pongo en una pantalla, una peli que ya me haya visto, lo que sea, que es ruido blanco. Y yo estoy ahí con las UVs, tranquilito, metodito. Claro. Lo vamos sacando, pum, pum. Claro, claro. Para ti eso está guay. Para mí eso es lo que a mí me mata. O sea, yo no podría hacer eso. Y en programación justamente al contrario. Yo sí que me relajo programando y viéndome mi código, escribiendo y tal. Y a ti no lo ves que pasa tanto tiempo, ¿no? Normal. Al final tenemos que estar en este pato. Y eso que... Yo tengo por seguro de que si algún día conozco a alguien que me enseñe bien a programar, a mí no me disgustaría. Porque lo que viene siendo planteamientos lógicos de flujo de órdenes, a mí no se me da del todo mal. Lo tengo bastante claro y tal. Luego es cuando voy al código, cuando empiezo a que no me gusta, tal, a decir, pues estoy aquí agobiando bastante, que yo no sé qué está llamando a qué. Pero lo que viene siendo flujo de... Cuando programamos en pseudocódigo, a mí el pseudocódigo me mola. Porque no tengo que preocuparme de escribirlo bien. Solo tienes que preocuparte de cómo están puestas las cosas. Pues bueno, algún día a lo mejor. No lo sé. Bueno, volvamos al tema de la empleabilidad. ¿Tú estabas buscando empleo antes de conocerme? ¿O ya estabas...? Sí, ¿no? O sea, tú entraste en la universidad y paralelamente ibas intentando buscar trabajo, ¿no? Sí, yo el primer, hasta enero, por ahí, estaba useado full a esto. Y luego fue a partir de febrero, de seguir, que estaba como lo mismo. Decir, vamos a seguir con esto, pero voy a ir mirando de otras cosas, también de organizarse con el portfolio y demás. Porque estaba pensando que si en algún momento esto remonta y esto engancha y lo que sea, pues por lo menos tenemos las herramientas ya puestas para que dentro de un tiempo se puedan usar. Muy bien. Y ahí entra, en mayo, te decides unir. ¿Por qué? ¿Qué resultados habías tenido desde febrero a mayo? ¿Habías tenido algún resultado en esa búsqueda de empleo? No. De hecho, creo recordar, también es que no... Eso, 2021, Apocalipsis, tal, tampoco era como la mejor época de ganas de hacer cosas, ¿no? Y yo creo que antes, yo me metí en el método potencia, solo, y luego dije, necesito las clases, necesito tener aquí unos tiempos y no sé cuántos para regularme yo a mí mismo. Porque eso era como yo veía algún vídeo de vez en cuando, apuntaba, tal, pero no era esa cosa. Entonces, al cabo de un tiempo, con la quinta edición, dije, vamos a hacer los cursos, vamos a gente que te pueda ayudar más y, sobre todo, a la comunidad de Discord. Comunidad de Discord. Y decir, pues, vamos para acá. Muy bien. Pues sí, sí, sí. Es verdad que al principio tenías nada más que los vídeos, luego te pasaste a la aventuría y yo creo que fue un acierto, la verdad. ¿Qué errores consideras que estabas cometiendo en tus primeras búsquedas de empleo que luego ya, pues, corregiste, obviamente? Por ejemplo, la puerta fría. La puerta fría, lo primero. A ver, todo, pero dime tres, al menos. Dime tres. El currículum era un desastre. Currículum era un desastre, vale. Currículum era un desastre. El porfolio había que saber dirigirlo a lo que importaba. Es que en tu porfolio pasaba, que estaba bastante bien, o sea, no estaba mal. El problema es que tu porfolio gritaba generalista por todas partes. Y luego, claro, hablando contigo, bueno, es que a mí me gustaría más ser environment. Claro, pero environment, ¿por qué tiene a Venom en el porfolio? Entonces, fuimos recortando. Y también, hay que decir que, claro, que vas aprendiendo no solo a hacer piezas dirigidas, sino el contenido del propio post de Artstation que esté dirigido. Yo antes tenía como muchas imágenes que no decían nada. Solo estaban rellenando espacio. Y ahora es como, tiene que ser conciso, estas imágenes tienen que decir algo, tienen que tener un propósito. Aparte de ser bonitas, tienen que tener un propósito, tienen que tener una cosa. Y tienen que, alguien que lo vea, decirle, pues mira, esto, esto y esto. Y el tercero, pues bueno, pues el networking, que yo ni siquiera sabía lo que es el networking. Y, pues ahora sí, lo sé lo que es el networking. Qué guay, qué guay. Bueno. LinkedIn, que a mí me enseñaron a usar LinkedIn, pero era como un ente mágico de... Yo sé, yo sé que en la formación profesional, en los grados superiores, se enseña LinkedIn. O sea, se enseña a nivel de que prácticamente te obligan a crearte un perfil. Porque yo conozco mucha gente y me han dicho... A mí, yo le digo, ¿tienen LinkedIn? Y me dicen, bueno, en el grado me han obligado a hacerme LinkedIn, pero desde que me obligaron ya no lo he vuelto a coger más. Claro. O sea, te obligan, te dicen, tienes uno o dos días de LinkedIn, no entiendes para qué sirve, no entiendes cómo funciona, no entiendes qué propósito sirve, y lo dejas ahí, pues porque ahora mismo estás estudiando, no lo necesitas. Claro. O vuelves y dices, oye, esto. Claro, y al final realmente, ya que estamos hablando de LinkedIn, ¿no? ¿Para qué te ha servido a ti, por ejemplo? Algunos ejemplos, para entender justamente esto, ¿no? Que tú dices, te enseñan, pero no te dicen para qué te sirve, para qué te ha servido a ti. A ver, yo he de decir que aplicaciones prácticas directas he tenido pocas de LinkedIn. Es decir, he conocido gente que estaba muy guay, pero digamos que una interacción seria que haya derivado en algo importante, yo no he llegado a tener. Pero he de decir que lo más importante de LinkedIn, para mí, ahora, en este momento, es la presencia que te da. Sobre todo cuando entras en, no en comparaciones, pero cuando ves un perfil de alguien que acaba de entrar en LinkedIn, y cuando ves el tuyo. La diferencia entre meterse en un perfil y que esté todo estructurado, todo puesto, toda la información que aquí tienes, que esté contenida y que tenga un sentido, ¿no? Y la gente que, bueno, que no has usado nunca LinkedIn, no lo estás manejando, está perfecto, y tienes relleno pues lo que te pide LinkedIn, dónde has estudiado, dónde estabas, que además lo rellenas porque te pone opcional comentario. Y dices, va, esto no, esto ni es para mí, ¿no? Y luego, cuando sabes más o menos tal, pues eso es donde tienes que desplegarte, tienes que poner las cosas. Y lo ves, y aunque, vuelvo a decir, yo no quiero compararme con nadie, pero lo ves y dices, vale, esto si alguien viene a mi LinkedIn y quiere saber quién soy, qué hago y cómo lo manejo, pues tiene, sabe quién soy, sabe lo que hago, y además tiene enlaces a otros sitios, porque como yo soy artista y encima trabajamos con ArtStation, pues que tenga ahí el ArtStation para decir, oye, además de cómo es él, ¿qué hace? Y hay que conducirle directamente. Pues sí. Pues mira, con esos tres errores, porfolio más dirigido, hacer un mejor currículum, bueno, crearte un mejor perfil de LinkedIn, ¿no? Que son errores que estabas cometiendo y que luego pudimos ir arreglando poco a poco. Antes de que supieses que estabas cometiendo estos errores, antes de saber que te íbamos a ayudar, porque, ¿cómo llegaste a la conclusión de que te podíamos ayudar a conseguir el trabajo que tienes ahora? Ahora mismo no me acuerdo muy bien de la sucesión de eventos, pero sería recordar que al final de la Game Jam ya hablamos de como la mentoría, ¿no? Sí. Recordarlo en ese momento, que no estuvo mal, porque además como que te tenía por ahí puesto y tenía como embarcadores o algo así, y luego ver las entrevistas de gente que estaba contenta, que le había ido bien, que todo guay, y decir, pues venga, pues vamos a... Yo creo que, de hecho, hablamos antes por Twitter, porque no me acuerdo. Pero era como la constatación de que no estaba a gusto haciendo lo que hacía, y sobre todo eso, que es que yo, por cómo me expreso, soy muy cuidadoso con lo que digo, porque hay gente que sé que le gustan algunas cosas que a mí no me gustan, y no quiero yo molestarles. Pero yo lo que tenía claro es que en estos dos años pasados era la persona más feliz del mundo, que yo llegaba el viernes y decía, quiero que llegue el lunes para volver a ir a trabajar, y ya no lo era. Ya no lo era. Y eso no estaba haciéndome bien para mí y no estaba haciendo bien para nadie, entonces había que arreglarlo. He de decir aquí, como en Sneak Peek, que me ha vuelto a pasar. Este lunes ya siguiente, tengo ganas de volver y seguir haciendo cositas. Qué guay, qué guay, qué bonito. Oye, y bueno, ya tenemos estas tres áreas de errores, ¿no? ¿Qué cosas concretas tú empezaste a hacer dentro de... Bueno, el porfolio yo creo que ha quedado bastante claro, hacerlo más dirigido, pero no sé si quieres decir algo más. En cuanto a currículum y LinkedIn, por ejemplo. En torno al currículum, descubrir Canvas. Es importante el concepto. Descubrir Canvas, porque cuando lo hablas con gente de Ginyam, es como, no solo hay que saber lo que hay que poner, pero Canvas ya te da un... Te da buena plantilla. Un aspecto, te da una buena plantilla, un aspecto para que tú sepas lo que estás haciendo. Yo, por ejemplo, también he besado que en... Perdón. Que en Canvas no existe la zona, o sea, como el apartado de publicaciones, que eso yo sí que me lo traje del mío, pero te deja ponerlo ahí, te lo deja poner muy bien, deshacerte de las barritas, en la currículum, eso, ya, hacerte de las barritas. Yo tengo iconos, rollo de... Sí. Programas que usas, iconitos, guay, correcto, visual, ¿no? Las barritas desterradas. Contar lo de los enlaces en los currículum, que eso está muy fino, cuando he hecho esto, clica aquí para enterarte qué hice, ¿no? Que eso está muy bien. Hacerlos ligeros, que eso también está bien. No enviar un currículum que pese 5 megas. Hostia. Yo el primer currículum que tuve era en blanco y negro, sin fotos y sin nada, creo que era como eso, blanco y negro, tenía estilo de tipografía y no sé cuántos, pero no tenía ni líneas ni nada. Y eso pesaba como 5 megas, pesaba muchísimo. Y ahora no pesa eso. Y bueno, Linkedin, pues aprender a usar Linkedin. Ya está. O sea, claro y conciso, aprender a usar Linkedin, aprender a saber qué hace Linkedin, para qué está dirigido, y... Y pues eso, y seguir haciendo... Yo he de decir que Linkedin es como que es nuestra herramienta como principal, es la más indicada para hacer networking, para tener a la gente, pues eso, gente que conoces y la tienes ahí, y que puedes hablar con ella, ¿no? Yo he de decir que el mejor networking que yo he hecho ha sido gracias a la comunidad de Discord, que tengo un networking terriblemente potente, porque tengo unos amigos terriblemente buenos, en esta comunidad, que me han ayudado mucho, y que, de hecho, para decirlo, porque creo que lo habrá, no sé si lo habrá dicho la suya, yo tengo el placer y el honor de trabajar con uno de ellos ahora en este nuevo proyecto, y estar juntos, y saber que tienes ahí un amigo dentro, y tal, lo está haciendo todo mucho más fácil, más cómodo, más guay. La verdad es que sí, ha sido una cosa bastante guay, el que habéis entrado los dos prácticamente a la vez, en la misma empresa, en el mismo rol, y esto es una de las cosas, que yo cuando le hablo a las personas de entrar dentro de Game Jam Academy, de la mentoría, que, para que se vea que es verdad, que yo siempre les digo, dentro de la mentoría, no competimos por puestos de trabajo, dentro de la mentoría colaboramos todos, para que todos consigamos puestos de trabajo, y esto es muy diferente, porque yo tengo la sensación, de que en general, hay una mentalidad un poco de rollo de, como hay cuatro trabajos, y somos 400, pues vamos a pelearnos entre todos, para que yo por lo menos consiga el trabajo, y en la mentoría, es totalmente lo opuesto, o sea, yo sé que tú has estado colaborando, con esta otra persona, y estabais en la misma empresa, en el mismo perfil, todo lo mismo. Sí, sí, yo he de decir que, creo, estoy intentando mantenerme, como en la línea de lo optimismo, pero, creo que, si vales para un, bueno, si vales para un puesto, no sería como valer, pero si, te van a dar una oportunidad para el puesto, te la van a dar, no, no es cuestión, de que, yo que sé, que eso gotease al resto, no sé cómo, no sé cómo expresar esto, porque yo, he de decir, honestamente, yo no sé con cuánta gente he estado compitiendo, para este puesto de trabajo, no lo sé, no lo sé, podrían ser 10, como podrían ser 20, como podrían ser muchísimos, no lo sé, y bueno, yo, me siento súper afortunado, de haberlo, haberlo conseguido, pero, es eso, yo creo, que, que, todos, tenemos hueco aquí, y más ahora, que esto se está expandiendo como, como la pólvora, que cada vez hay, hay más empresas, y conforme se vaya dando cuenta, las organizaciones, y den las subvenciones, y cosas de estos, para mantener, pues las mismas que tienen el cine, pues las que tengamos nosotros, pues aquí va a hacer falta mucha gente, y cuanto más se vaya, y además, es que ya estamos estableciéndonos como, un pilar de ingresos, que, esto es una de las cosas, que casi más me molestan, que es que cuando hablan de nosotros, siempre en un telediario, siempre se habla primero, de lo que ingresa, la industria del videojuego, tenemos que decir, que esta gente, gana dinero, haciendo esto, porque si no, nos toman en serio, y es como, a mí me hemos quedado un poco, porque como yo soy artista, es como, ¿qué pasa? que si no ingresamos dinero, esto dejaría de ser, arte, no tendría consideración, me molesta un poquito, pero es eso, con lo que estamos ingresando, con lo que está creciendo esto, con que ahora todo el mundo, es que aunque no tengas una consola, que tienes, un móvil, tienes, es que ya ni en el, el móvil ya no es ni un, ni un, ni un freno, porque con, con la nube y no sé cuántos, puedes estar jugando a juegos de consola, en el móvil, pero ahora mismo, todo el mundo, es un potencial cliente, para, para nuestra industria, y esto yo creo que va a crecer bastante, y yo creo que, si hacemos las, bueno, si hacéis las cosas, correctamente, creo que todo, todo el mundo, debería tener un, un espacio. De hecho, yo personalmente creo, que haciendo las cosas bien, es la forma ahora mismo, más potente de destacar, o sea, porque, dentro de lo que, te hemos enseñado, tú lo puedes decir, no había una cosa que sea, esta es la fórmula secreta, para hacer, no, no, es, el currículo se hace así, el perfil de LinkedIn se hace así, el porfá, se hace así, y ya con eso es suficiente, para destacar, ¿no? Y, y no solo eso, yo, yo he de decir que, cuando, cuando entréis, ¿vale? Os puede asaltar un pensamiento de, eh, pero si esto es muy sencillo, esto, es muy tonto, ¿no? En plan, ¿cómo no? Y te das cuenta, o sea, la última tutoría, creo que, creo que dije esto, creo que tenemos que romper, que hay que romper la burbuja más, porque, como aquí en la comunidad de Game Jam, todos sabemos, más o menos, lo que estamos haciendo, y tenemos un nivel, de búsqueda de empleo alto, ¿no? Hay que salir a veces, fuera, y decir, vale, mi nivel es, porque claro, como todo el mundo va escalando, como a la vez que tú, te puede dar la sensación, de que no estás avanzando, o de que estás al nivel de todo el mundo, y luego sales a, a la realidad, y no es del todo así, hay gente que lo hace también, bien por su cuenta y tal, pero no es la norma, tú eres alguien que, está aprendiendo a hacerlo, que es que no, no es una cosa mágica de, o sea, es que casi en el currículum, podrías poner, yo tengo esta formación, porque es aprender, a hacer esto, porque hay que aprenderlo, y lo bueno, lo que dice, lo que habla muy bien de esto, es, que a ti te parecen lógicas, o sea, a ti te parecen sencillas, porque son lógicas, simplemente no las estabas haciendo, porque ni siquiera sabías, porque a lo mejor, ver el currículum de alguien, que, que no lo sabe hacer, no sé cuántos, es como, solo te tengo que decir, estas cosas, para que tú te pongas a trabajar, y esto lo saques, porque de hecho, tienes un compañero mío, ahora que se ha metido en Game Jam, este Juan, que yo, cuando a mí me preguntaba, yo se lo expliqué, yo dije, te veo, como yo estaba antes de esto, que es, hablando de cosas, que o no son los objetivos, que tienes que tener, o no son los, sobre todo el lenguaje, que se nota mucho, no sé si esto, lo ha dicho alguien más, pero se nota mucho en el lenguaje, cuando hablas con alguien, que quiere buscar trabajo, pero no se ha metido, a aprenderlo, usan un lenguaje muy, muy distinto, cuando estás aquí, ya hablas de objetivos, de puestos, de conexiones, de no sé cuántos, hablas como de cosas, que dices tú, vale, aquí, y lo notas, dices, oye, quieres hacerlo, pero no sabes hacerlo, y yo le dije, mira, yo conozco Game Jam, tal, a mí me ayudaron un montón, digo, a lo mejor a ti, te vale también, y yo creo que le está yendo bien, voy a empezar a hacer el currículum, y demás, y ya está empezando a aprender, cómo hacerlo, porque yo creo, creo, que todos somos capaces de hacerlo, simplemente que hay que aprenderlo, ya está, no lo veo más, más complejo de eso. Sí, desde luego, no hay, no hay fórmulas mágicas, ni cosas raras, esto es así, 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 y ya está, y lo guay es que al final te gustó tanto, y te funcionó, que lo, que se lo recomendaba a tu, a un amigo tuyo, o sea, yo lo, cada vez que puedo, yo lo, yo lo digo, porque considero que es algo que puede ayudarte muchísimo, como a mí, que está ahí, al alcance de todo el mundo, y que además tiene un equipo detrás que es súper majo, y que además te dan, pues eso, lo de una tutoría para ver tu caso, o lo que sea, que es todo súper, súper guay, y, y ver si es lo tuyo, rollo, aquí somos todos personas adultas, y yo te oferto esto, ¿no? que te doy esto, y mira, a ver si te interesa, yo creo que a mucha gente le interesa, mucha gente le interesa, simplemente no lo saben, creo que simplemente no, no lo saben. Bueno, pues Javi, entras en la mentoría, empiezas a aplicar cambios, y yo creo, si no recuerdo mal, que ya desde un principio empezaste a tener resultados, tú fuiste de las primeras personas de la quinta edición, que le llamaron para una entrevista, ¿te acuerdas? A mí me avisaron de, ahora no me acuerdo muy bien, no me acuerdo cómo se llama la empresa, pero a mí me avisaron de una empresa de animación, que hizo un corto de Love Death and Robots, que tenían un proyecto, y que si quería tener un meeting, una entrevista, luego al final ese proyecto se cayó, y me dejaron allí como en la bolsa de gente que avisarían, pero he de decir que este trabajo vino sin yo buscarlo, o sea, un día entré en el Gmail y ponía un mensaje, oye, que hemos visto no sé cuántos, y que tenemos aquí, y que si tienes un meeting. desgraciadamente, bueno, desgraciadamente, he de decir que yo estoy tan orgulloso, y tan agradecido de dónde estoy ahora, que he de decir que, guay, perfecto, es que, te lo prometo, yo estoy estos días descubriendo gente, o sea, conociendo gente maravillosa, gente que está súper cercana, súper maja, con un proyecto que ilusiona, con una situación que está súper bien, y que he visto en perspectiva, pues, o sea, no podría pedir más, yo creo, ¿eh? ¿Cuál es, cómo ha sido tu experiencia, entonces, de búsqueda de empleo? ¿Cómo la definiría? Cuéntanos un poco. Yo diría que la experiencia en general, a ver, es que hay momentos, que lo hemos hablado aquí alguna vez, de no dejar la búsqueda de empleo, hay momentos duros, y lo he dicho creo que antes, hay momentos duros de los de, no me contestan, los de, nadie me hace caso, no estoy aquí, que son momentos, eso, duros, porque empieza a plantear, si vales tú, si vale lo que haces, si vale el, dónde estás, si tienes que hacer otra cosa, si no tienes que hacerlo, y son momentos duros, yo he de decirlo, pero es verdad, que os puede pasar lo mismo, que es cuando te den una oportunidad, o dos, o tres, estéis, yo creo que la frase que mejor define todo esto, es esta frase que decimos muchas veces, que es, estás a la misma distancia, de conseguir un trabajo, todo el rato, que es a la distancia de un sí, es verdad, que claro, cuando ni siquiera tienes el no, es difícil ver esto, pero es verdad, que una vez que tienes, o sea, que estás a la misma distancia, pase lo que pase, sigues estando a la misma distancia, que una vez, alguien te diga, que confía en lo que, lo que tú haces, y confías en el potencial que tú tienes, yo he tenido la gran suerte, de que ha habido una empresa, muy chula, que ha confiado en mí, que les estaré agradecidos, yo creo que toda la vida, y de hecho, y de hecho, no lo, como que no lo he comentado por ahí, pero yo tengo intención, de si, si estamos cómodos, bien, correctos, y todo, todo lo que ha pasado en esta semana, se mantiene en el tiempo, yo no voy a tener absolutamente ningún motivo, para, para querer irme, de verdad, lo digo, y, y eso para un primer trabajo, y en esto, me parece una suerte, que no, que ni la concebía, pero sí, yo, de verdad, creo que la experiencia de búsqueda de empleo, es dura, creo que, creo que decimos pocas veces, que es difícil, que no nos olvidemos, que lo que estamos haciendo es difícil, y aprender a hacerlo, solo te permite, que lo difícil, sea un poquito menos difícil, pero no deja de serlo, que yo siempre, yo siempre lo he dicho, por ejemplo, en nuestro caso de artista, yo siempre he dicho que, a mí me parecía más lógico, tener todas tus herramientas, de búsqueda de empleo, puestas a punto, y luego ya, el porfolio es una cosa, que lleva tiempo, entonces, el, que veo mucha gente hacerlo, mucha gente que dice, yo voy a hacer, primero el porfolio, y luego ya hago el resto, y yo siempre digo, al revés, haz primero todo, y luego lo último, no lo último, pero, sobre todo si tienes un porfolio, es decir, si no tienes un porfolio, pues sí, haz primero el porfolio, pero si tienes una base, en un porfolio, que se pueda enseñar, haz todas las herramientas antes, y el porfolio es una cuestión de tiempo, de que tú estés haciendo tus proyectos, y que los vayas poniendo, pero es que, a lo mejor, una oferta de trabajo, que sale de aquí a dos meses, con los tres proyectos que tiene, ya les hubieras gustado, y ya te hubieran cogido, y por decir, no voy a hacer mis herramientas de empleo, y voy a seguir haciendo porfolio, pues te la pierdes, y, y, y a lo mejor, era un puesto para ti, y yo, yo cuando, enfoqué esto, era como, vale, vamos a ponerlo todo a punto, y mientras vamos haciendo el porfolio, poco a poco, y, bueno, pues así ha sido. ¿Qué es lo que te ha sorprendido más, de toda tu búsqueda de empleo? De que no te esperabas que fuese así, en una búsqueda de empleo, por ejemplo. Es que lo que más me ha sorprendido, es una cosa de, es una cosa particular, de, de mi empleo. Yo he tenido unas, o sea, yo no he experimentado aún una entrevista de trabajo, que sea un robot, le preguntando una lista. Yo he tenido unas entrevistas de trabajo, súper, majas, súper buenas, súper, cercanas, de gente que te quiere conocer, que quiere ver si encajas, si tienes, yo, de hecho, he de decir, que creo que no lo he dicho, que el punto más difícil de todo esto, a mí me parece, que te den la entrevista, porque si tú eres una buena persona, encajas, y estás bien, si te conocen, te pueden seguir diciendo que no, pero tienes más posibilidades, si te conocen, si ya rompes la barrera del mail, si ya hablas cara a cara, ya es otra cosa, porque puedes enseñarles quién eres, puedes, más allá del LinkedIn, más allá de, le dices, oye, mira, soy esta persona, hablo así, y puedes confiar en mí para lo que, para lo que necesite este puesto, ¿no? Que eso vale muchísimo. Y yo he de decir que es eso, lo que más me ha sorprendido, han sido las entrevistas, y, pero, puede ser un caso mío, pero yo de verdad, he tenido unas entrevistas, sub, además, interesantes, que eso, lo destaco, interesantes, de unas entrevistas que dices, oye, me dan más ganas de formar parte de esto, yo, cuando salí de, cuando salí de la primera tenía ganas, pero cuando salí de la segunda, de, de digital, yo estaba con una gana, diciendo, me encantaría entrar en este equipo, se ve que la gente está súper bien, que esta gente, trabaja cómodamente, que, 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 que hay una sensación de pertenencia, una sensación de, de como de familia, ¿no? Digo, a mí me encantaría entrar, entrar aquí, y, y eso, eso, no me lo esperaba, esperaba, pues eso, lo que tienen como, un poquito el resto de personas, que es una entrevista, que hay alguien con una lista, apunta la respuesta, y luego, pues, a ver qué pasa, ¿no? Que, has dicho que la búsqueda de empleo, era bastante, bastante dura, y sobre todo por los momentos, los que, nos responden, y tal, y se queda un poco, como atascado, ¿a ti te ha ayudado, en algo más, el estar buscando empleo, en una comunidad, en un grupo de personas, o, no influye tanto, y no merece la pena, y, buscar solo empleo, es mejor, o, da igual. Mmm, yo, ahora mismo, me voy a dejar muchas personas, voy a decir que sin, la hemos tenido por aquí, sin espi, sin desiré, que yo a desiré, le debo un verano, que fue duro, y que estuvimos juntos, eh, capeando el temporal, y yo creo que no estaría aquí, sin ella, literal lo digo, sin Guille, sin, sin David, sin Arrocito, sin muchísima gente, eh, no sé si habría aguantado, lo digo de verdad, porque, sobre todo, claro, tú estás en tu grupo de amigos de siempre, de, 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 siempre de tu vida, y ellos, tú les comentas las cosas, y las entienden, pero no las entienden, las entienden por encima, dicen, te comprenden, porque es una cosa que se puede comprender, pero no te entienden, no sabes lo que está, pero vas a la otra comunidad, vas a, a InJump, y hay gente que está pasando por lo mismo que tú, o parecido, o ha pasado, y te dice, entiendo, te comprendo, esto, yo también tal, a mí me funcionó, yo creía que no sé cuántos, o, yo que sé, yo hubo una época en la que también estaba decaído, haciendo también un poquito por folio, y me dijo, Espi, que lo recuerdo, vente todos los días cuando yo me vengo a trabajar, nos ponemos a trabajar juntos, estás hablando con alguien, te mueves, tal, volves a coger ritmo, y, y estás aquí, estás aquí guay, yo, lo digo de verdad, o sea, me deja un montón de nombres, todos los que fuimos a, a la Indie, eh, otra cosa, a mí la Indie Dev, de, fuimos a la Indie Dev de Barcelona, que fuimos con gente de, de Game Jam, a mí la Indie Dev, me devolvió, muchísimas ganas de trabajar en esto, o sea, estaba como medio bluff, y el haber estado con gente que estaba, lo mismo, que estaba trabajando, y que, de hecho, de hecho recuerdo, que al final en Indie Dev, había una fiesta, como de desarrolladores, que yo conocí gente muy maja, pero yo dije, esta fiesta tiene que estar súper bien, cuando estás dentro de la industria, cuando estás, cuando conoces todo lo que está pasando aquí, y además has quedado con gente, como de otros estudios, y no sé cuánto, y yo salí de, eh, aquel viaje, súper motivado, súper con ganas de, de entrar, y, y vuelvo a decir, y me encanta, y me siento súper afortunado, de pensar que la Indie Dev de este año, vamos a estar ahí, y vamos a estar sabiendo las cosas, y, y, y que muchos de los que no teníais trabajo, ¿no? en esa Indie Dev, ahora tenemos, este año, ya lo vais a tener, ¿no? Sí, sí. Qué guay, entonces ir a eventos también sería otro consejo, ¿no? Para buscar empleo. Sí, o sea, yo, o sea, sobre todo por, a nivel de ánimos, aunque sea, ¿no? Sí, a nivel, a nivel de ánimos, claramente, y además es que, bueno, no podemos disvencularlo, llevábamos mucho tiempo sin hacer eventos y tal, porque yo recuerdo que, cuando yo terminé la FP, claro, mi profesor, mi tutor, se llama Octavio, me decía, claro, porque yo, él tenía como, él tiene como un estudio de arte y demás, ¿no? Y él tenía, él compraba como puestos en las conferencias que daba como prints y no sé cuántos y tarjetas y tal, pero eso, claro, con la pandemia se fue a paseo y la cosa esa de la cercanía también se fue al garete y volver a estar así, volver a estar cerca, conocer gente, gente súper chula. Y eso que yo soy de la opinión de que en el networking puede ser la causa y la consecuencia, o sea, gente con intereses similares podéis ayudaros y luego ayudándoos hay la amistad, pero yo en mi caso mayoritario ha sido primero lo otro, o sea, yo me he hecho amigo de mucha gente y luego no te das cuenta, porque son tus amigos, es como, ¿cómo no vas a hacer algo por esta persona si le puedes ayudar, si le puedes echar una mano, no? Y creo que ese es el networking más útil que yo, eso es con esta gente que sé que si necesitan algo vamos a estar ahí y que si yo necesito algo, pues vamos a estar, van a estar ellos. Qué guay, qué guay. ¿Cuáles crees que han sido tus fortalezas como candidato a la hora de buscar empleo? ¿Dónde crees que ha sido más fuerte? ¿Es una actitud por los proyectos que tenías en tu portfolio? ¿Por qué haces muy bien las entrevistas? ¿Cuál ha sido tu fortaleza o fortalezas? Uf, a ver, yo estoy orgulloso de mis proyectos, pero yo he de decir que son proyectos de un junior, yo no me creo más de lo que soy ni pienso. Claro, vamos a dejar claro, que yo creo que ha quedado bastante claro, que tú antes de este trabajo que tienes ahora, no habías tenido ningún trabajo profesional excepto la práctica y tus proyectos personales. Los proyectos personales, sí. Yo, lo que pasa es que no sé cómo expresar esto del todo, pero yo era mi delegado, en el superior era delegado, y yo estaba allí para todo el mundo, para lo que pasara y tal, por eso tengo un premio de mejor alumno y no sé cuánto. A mí me gusta trabajar con la gente, me gusta ayudarla, me gusta estar pendiente de ello, me gusta recordar las cosas de la gente, además se me da bien, que eso es también una ventaja, hay gente que le gusta, pero no se acuerda. Pero me gusta saber qué te pasa por la cabeza, qué tal. Y creo que eso, a la hora de buscar trabajo, sobre todo cuando yo he dicho lo de romper la barrera de la primera entrevista, se permea, o sea, yo, eso, quiero mantenerme en un perfil bajo de tal, pero creo que el haber roto esa barrera y que me conocieran en persona fue como decir, vale, pues este currículo no transmitía esta persona, no transmitía soft skills, no transmitía intereses, porque claro, no pones en tus intereses, oye, pues me gusta, lo invento, yo qué sé, me gusta la escalada, como a mí me pasa. Pero eso, son puntos de conexiones, puntos de tal, y que luego al final, no como al final del día, pero es muy importante sacar el trabajo, pero también es muy importante estar cómodo. Entonces, a la hora de contratar, estás metiendo a alguien externo a tu familia. Y hay que tener como cuidado con quien, y yo considero que yo me voy a dejar las pestañas y el alma en hacer que el grupo tan maravilloso que me ha recibido siga siendo igual de maravilloso o más, porque pienso aportar todo lo que pueda y tal. Yo creo que eso es el core de todo. Qué guay, qué guay. Oye, pues vamos a ir terminando, porque quedan muy pocos minutos, y se me ha ido volado, o sea, en serio, he mirado el tiempo y ha sido imposible que lleguemos ya 50 minutos, o sea, imposible. Bueno, pero la vida es así, y vamos a ir, he saltado varias preguntas, vamos a ir, bueno, vamos a ir un poco más avanzado para que nos dé tiempo. Pero, ¿cómo crees? Bueno, espera, espera, hay una pregunta que me gusta mucho que estoy haciendo últimamente, que es, si pudieses enviar una notita con un consejo pequeño al pasado, al Javi del pasado, ¿vale? ¿Qué le dirías? De forma, ahora mismo, de lo que me salen mis entrañas. Sí. Es decir, según acabes bachiller, ve al superior. Es lo que me salen las entrañas. Pero, eso significaría no haber conocido a gente maravillosa esos dos años justo que coincidimos. Y tampoco quiero perder eso. Creo que si no cambiara nada, simplemente decir que aguantara. Que iban a ser dos años muy jodidos, que se dicen muy pronto dos años jodidos, de estar, de seguir trabajando, de seguir, pero que las cosas, pues, no terminan de cuadrar. Y decirle, no te preocupes, al final, todo estará bien. Pero hay que aguantar. Y no lo digo de forma, como, afórica o lo que sea. Es decir, hay que hacer estos proyectos, hay que hacerlo, hay que sacarlo, tendrá recompensa. Que esa también es como cuando, la parte de cuando no te contestan, es el final ese que no ves. Es eso que no sabes que va a pasar, no va a acabar pasando, ¿no? Que lo pierdas de vista, rollo. Claro, llevas tanto tiempo que te llegas a plantear, oye, ¿pasará algún día? Y tener la confirmación de que pasará un día, yo creo que incluso haría que lo consiguieras antes. Porque el decir, esto pasará un día, haría que todo te lo tomaras con un... Claro, más con seguridad, ¿no? Esto va a pasar algún día, algún día esto pasará y hay que trabajar para ello. Yo creo que trabajarías mejor, porque dirías, bueno, es cuestión de tiempo. Pero el no tener un final, el no tener un tope, ¿no? El no saber cuándo va a llegar, ¿no? El no tener esa deadline, es como, es que no sé si va a ser mañana y me van a decir que sí, o dentro de cuatro años. O dentro de cuatro años. También hay que decir que, también hay otras de las cosas que hablamos, eso, hazlo inevitable. No. En esto no me refiero a que sea como algo cercano, seguro, tal. Pero pon los recursos que necesites para que digas, al cabo de un tiempo esto tiene que funcionar. A lo mejor tienes que capear el temporal, haciendo otra cosa de mientras, dejando, porque yo he dicho que, no sé si lo he expresado como del todo, pero hacer unas buenas herramientas de empleo, llegado a un momento es como tener una granja de criptomonedas. Eso va. Va haciendo. Entonces, si tienes que dejar menos a la búsqueda de empleo, pero de mientras tienes que comer, que es una cuestión muy de burgués, y tienes que comer y tal, yo te diría que siguieras haciéndolo y siguieras poniendo las cosas en marcha y confiando en que en algún momento algo pasará. Pues sí. Hemos hablado bastante sobre tiempo y te quería preguntar de no haber entrado, si pudiésemos ir al pasado y evitar que Javi entre en Game Jam Academy, ¿cómo crees que sería hoy? O sea, ¿crees que hoy estarías en el trabajo que estás ahora? No. ¿O cómo sería tu situación? ¿Cómo crees que sería? Muy distinta, yo creo. Yo creo que lo malo hubiera ido a peor y lo bueno hubiera ido mucho menor. Por eso, por lo que digo, porque es que nos centramos mucho en el... Claro, cuando estás fuera de esto y estás intentando entrar, todo es muy, no sé cómo decirlo, muy profesional, muy frío, muy externo, muy metálico. Y cuando estás dentro... Bueno, cuando estás dentro. Cuando lo vas viendo, ¿no? La gente es gente. No son dioses de metal que están ahí, son gente. Y la gente tiene que estar bien, tiene que estar contenta y tiene que estar feliz. Y es que fuera de lo que sea, en encontrar trabajo y no sé cuántos, el soporte que yo he tenido de gente que estaba en lo mismo que yo y de gente que un día malo podías hablar o que quedar o lo que sea, a mí vale mucho más que otras cosas. No más que, yo que sé, tener un porfolio que esté bien y no sé cuántos, pero es una parte importante, es una parte importantísima, yo creo. O sea, buscar empleo solo, pero me refiero a solo, rollo solo. A mí me parece algo cercano a una tortura. Es que realmente es duro. Pues me parece durísimo. O sea, yo no sé, yo claramente puedo decir que creo con seguridad que no estaría aquí. No estaría aquí, no estaría con esta suerte que tengo ahora y no tendría esto que tengo ahora. Y es gracias a todo, a los conocimientos, pero también al hacer que tú como persona te des lo mejor de ti y que estés en un estado anímico que te permita dar lo mejor de ti y todo. Bueno, ya hemos hablado de qué pasaría si no, pero ahora ya que estás, ahora afortunadamente ya tienes ese trabajo que vas a poder hacer ahora que tenías muchas ganas de hacer, pero por el tema de no tener trabajo no podías hacer. A ver, voy a irme ahora a una cosa súper idealista, ¿vale? Ahora lo que yo voy a poder hacer es hacer un trabajo que al tiempo, o sea, cuando sea, forme parte de un proyecto que cambie la vida de la gente. La cambie en unos pequeños momentos, pero que ayude, que era lo que yo quería. A mí me encanta mi trabajo, lo amo con todo mi corazón. Me encanta el ambiente que tenemos aquí, me encanta el hacer, pues eso, el estar, no sé, cinco horas en Maya, estar no sé cuántos, luego irte con gente maravillosa, a seguir a lo mejor hablando del proyecto mientras estáis tomando una cerveza, todo perfecto. Pero yo, mi cosa última es que yo toda mi vida he jugado a videojuegos, se ve, y ha habido tanta gente maravillosa que ha hecho su trabajo tan bien y me ha aportado tanto y ha hecho que sea como soy, ¿no? Que es como, para mí es como seguir la cadena, como devolver el favor, ¿no? Hacer a otra persona que, a mi yo, de 14 años o de 15, que estaba jugando a Black Ops 2 y que gracias a unos desarrolladores maravillosos se podía jugar ese juego y estar con los amigos y estar bien, pues devolver el favor. Decir, pues ahora con esto, pues si a lo mejor tienes un día malo o que no sé cuántos, tienes esto que tiene un poquito de mí y que te va a alegrar el día. A mí eso me llena el espíritu y es lo que, porque bueno, que te guste tu trabajo es un gran motivo para seguir adelante, que estés con buena gente es un gran motivo para seguir adelante, pero que tengas unas perspectivas más grandes de lo que estás aportando y yo he de decir que no me esperaba que estuviera en un proyecto que fuera a aportar tanto. Ya. Que ya que iba a estar a lo mejor en un proyecto más pequeño y tal, y ahora saber que muchísima gente va a estar jugando a cosas que yo he tocado y cosas que yo he hecho y demás y viendo, yo estoy por seguro que el día que esto, que el proyecto acabe, ¿no? Y se empiecen los primeros vídeos de gente tal, yo voy a ponerme a llorar como un niño pequeño. Lo tengo clarísimo diciendo, mira, ese muro de ahí no sé cuántos, eso está, y ver a la gente disfrutándolo y estar, yo voy a llorar como un niño pequeño, como el Corribal Rock. A mí me pasó exactamente igual, así que entiendo. Claro, el Corribal Rock este que vio los análisis de God of War y se puso a llorar y no sé cuántos, a mí me va a pasar, pero aquí en cuarta es lo mismo. A mí significa mucho. Normal. Yo también me siento mucho, muy identificado con todo lo que dice. ¿Qué resultados crees que podría tener? O sea, ¿qué persona, qué tipo de persona podría tener unos resultados parecidos a los que tú has tenido dentro de Game Jam Academy? Yo creo, yo creo que cuenta mucho la persona que eres. Creo que cuenta. Creo que si eres una persona con la que no se puede trabajar, no me gusta ser tajante, pero si no eres una persona con la que no se puede trabajar, vas a tenerlo muy difícil. Muy, muy difícil. Y creo que si eres una persona con la que se puede trabajar, que da gusto estar contigo y que aportas y que es que no solo es eso, es que esta industria es estresante. Las deadlines, las entregas, no sé cuántos. Es que si encima tienes un equipo que no te está apoyando o gente alrededor con la que no estás cómoda, que no te sientes respaldada por ella, se hace el triple difícil. Que el trabajo, al fin y al cabo, hay que saber hacerlo, pero tú tienes como persona que sacarlo adelante y tú como persona tienes tus inquietudes, tus necesidades y tus preocupaciones. Y si no encuentras gente que sea, o sea, y si la gente que tienes alrededor no es parte de la solución, sino es parte del problema, todo se vuelve mucho más difícil. Entonces, yo creo, sinceramente, que si tú eres alguien con la que se puede trabajar, que da gusto estar contigo, que aportas y que no sé qué, creo que conseguir lo que tú quieres es cuestión de eso, de tiempo, de buscar el sitio ideal y de buscar aquello con lo que encajes, ¿no? Y seguir adelante con ello, que ya es bastante. Yo no quiero, de verdad lo digo, no quiero distanciarme de la realidad, esto es difícil y se puede pasar mal haciéndolo y que hace falta, es cierto en su manera lo de que la única forma de no encontrar trabajo de esto es dejar de buscarlo, abandonarlo. Pero también es verdad que abandonarlo no es muy difícil. Es difícil, pero no es muy difícil llegar a la situación de decir, esto no es para mí, esto no está funcionando, esto es una, sobre todo, para mí es más difícil porque yo era como artista de esto y si no era de esto, pues a lo mejor habría acabado siendo artista de escenarios, pero de anuncios, de renders más complejos, de yo que sé, cosas que estén con Keishod o cosas así. Pero yo que sé, para programadores es como más fácil, porque es como, vale, si no funciona esto, pues por fin puedo irme a la consultoría a Paco, hacerle las bases de datos y aquí me quedo. Yo creo que es eso, que si te da gusto trabajar contigo, si estamos bien y se puede hablar contigo y puedes encontrar en ti una persona que va como más allá del trabajo, que te sientes a gusto con ella, creo que es cuestión de tiempo, creo que es cuestión de que en una entrevista alguien lo vea y que eso, y que siga para adelante. Muy bien. Una pregunta difícil, ¿cómo definirías, según tu experiencia, el desarrollo de videojuegos, el trabajo en desarrollo de videojuegos utilizando solo tres palabras? ¿Pueden ser tres palabras que formen una frase o tres palabras que sean tres conceptos? Sí, random. De la serie de videojuegos. Pasión, compromiso, y creo que hermandad, yo elegiría hermandad. Tienes que, tienes que estar a gusto en donde estás, porque eso es un trabajo que requiere. Tienes que tener un entorno que te permita dar lo mejor de ti. Y creo, gracias a Dios, gracias a Dios, que la industria cada vez, también es verdad que aparte de las cosas que han pasado y de las noticias que últimamente hemos conocido y demás, creo que la industria se está dando cuenta de que somos un gremio al que, si le tratas bien, puedes olvidarte de ellos. O sea, si ellos están tratándote bien, tardarán más, menos, pero las cosas saldrán. Saldrán mejores o peores, pero saldrán. Y si los tratas bien es mucho más probable que salgan bien. Y creo que cada vez eso está como avanzando más y puseándose más y más y más y fuerte y creo que es una alegría. Creo que es una alegría, sobre todo viene, yo creo que de, no nos viene de aquí porque yo creo que en España ha habido sus cosas pero por lo general somos muy, estamos bien, pero creo que viene como de más alto y creo que cada vez, o sea, si viene de arriba creo que cada vez que se construya más para abajo irá calando todo el vías y eso también. Yo creo empresarios muy grandes que han visto que equipos pequeños de 5 o 6 personas consiguen sacar cosas que dan rentabilidad y que funcionan y que tienen un recorrido han dado cuenta de que si con 6 personas que están a gusto trabajando consiguen sacar un buen producto con 200 personas que estén muy bien trabajando y muy a gusto puedes hacer lo que quieras. Y creo que se han dado cuenta de eso y me alegro de ello. Joder, que guay. Pues nada, para quedarnos con las palabras, ¿vale? Pasión, compromiso y hermandad. ¿A quién te gustaría ver aquí en esta entrevista en el futuro, Javi? ¿Un perfil, una persona en concreto, una persona que conozca, una persona que no? A mí me gustaría porque para mí aún sé cómo los datos pero no lo tengo muy localizado y me gustaría gente del perfil de producer. Vale. Que me parece como un perfil interesante pero que es como para mí el más gaseoso de todo. es como soy producer y es como vale, yo tengo unas cosas que tienes que hacer pero ¿cómo eres? ¿en qué se basa todo? ¿qué hay detrás? Muy bien. Vale, vale, pues lo tengo en cuenta. Un último consejo que se te haya quedado en el tintero que le sirva a todas las personas de todos los perfiles que estén buscando un trabajo en videojuegos. Creo que ya hemos dicho, es que hemos dicho bastante. Que se vuelva a ver la entrevista, ¿no? Que se la vuelva a ver. Que se vuelva a ver la entrevista. Un último consejo. Creo que no tienes que perder la confianza en ti mismo. Sé que es difícil. Sé que es muy difícil. Porque yo mismo a mí me ha pasado dudar de ti mismo. Pero es... Creo que rebota todo alrededor de esta idea. Creo que si estás aquí para quedarte y vales para estar aquí es cuestión de tiempo y cuestión de seguir adelante y de lo que vayas encontrando. Que yo creo que va a haber algo para ti. es lo que creo. Y creo que muchas veces que nuestra cabeza... Esto lo leí el otro día y creo que es muy interesante porque habría que decirlo más a menudo. Tu cabeza está diseñada para mantenerte vivo, no feliz. Son dos cosas distintas. Y durante este tiempo va a haber muchos momentos que tu cerebro va a querer mantenerte vivo, no feliz. Y tienes que intentar balancear porque yo, por ejemplo, he tenido una situación relativamente... Dentro de lo que yo estuviera, de mis estados de ánimo y lo que fuera, yo he tenido una situación relativamente cómoda que es que no tengo que pagar alquiler, no tengo que pagar comida y tal. Entonces no quiero yo perder de vista a la gente que no puede hacerlo. Que yo no lo quiero perder de vista, de verdad. Y creo que... Pero creo que si encuentras un buen balance entre seguir con esto adelante y de verdad es esto lo que quieres y tal, si encuentras un balance tardarás más tiempo o menos. Pero yo creo que habrá un hueco para ti, yo creo. Muy bien, pues con ese consejo lo vamos a ir dejando. No te he avisado, pero hay que hacer brindis. ¿Tienes algo para brindar? Mi cantimplora. Vamos, la cantimplora mismo. Ya, dame un segundo que quiten cosas aquí de mi taza que ahí no me traigo una taza para brindar, pero tengo aquí siempre mi taza de gatete. Entonces, pues nada, brindamos por lo que tú quieras. Pues nada, Javi, propon un brindis y brindamos por ello. Porque cada vez haya más cercanía entre la gente que busca empleo y la gente que lo oferta, que sería algo guay. Vale, pues por esa cercanía. Chin, chin. Chin, chin. Pues nada, Javi, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos. Felicidades una vez más por lo que has conseguido. Estamos todos súper contentos de que hayas conseguido ese trabajo. Espero que tengas una muy larga y próspera carrera profesional y que sea muy, muy feliz. Muchas gracias a ti por la entrevista, por la comodidad, la cercanía y las cosas que hemos sacado aquí que, bueno, está bien tenerlas. Uy, este es último consejo. Este es bueno, ¿eh? A ver, a ver. Yo creo que es bueno. Yo tengo aquí, aquí a mi lado, tengo una pared, ¿vale? Sé que hay gente que usa bloc de notas, pero yo tengo una pizarrita. Tengo una pizarrita. Vale. Viene bien tener una pizarrita que te vas a ir apuntando cosas, planes, objetivos, cositas que tengas aquí más o menos a la vista casi siempre, que se pueda borrar porque es muy importante cuando consigues algo dejarlo atrás, borrarlo y tal. Y me parece, mira, este es un buen consejo que no se me ocurría. Lo acabo de ver y ha sido como, mira, a mí la pizarrita, guay. Consejo último sobre la bocina. Muy bien, muy bien. Brigo consejos. Pues nada, Javi, muchísimas gracias, de verdad, me lo he pasado muy bien y creo que os aportamos un montón de consejos súper útiles, de verdad. Lo mismo digo, pues ya nos veremos por la comunidad. Nos vemos por la comunidad, así que sí. Comunidad. Pues nada, a ti que estás viendo este vídeo, te digo lo de siempre, pues que dale un super like si te ha gustado, coméntale cosas a Javi en los comentarios, comparte con una persona que le pueda interesar, suscríbete, dale a la campanita para que YouTube te avise de siguientes entrevistas que vamos a estar subiendo y nada más, que te veo en el siguiente vídeo. Hasta, adiós. Chau.